La Guajira es el punto de encuentro de diversas comunidades que conviven y se adaptan a los cambios del mundo actual. La tecnología también está abarcando a las comunidades indígenas ya que ya muchos Guayú tienen sus teléfonos. Como Kellys, más personas desean mejorar sus vínculos con las otras culturas. Para ellas, unos emprendedores de la región idearon la aplicación T-Guayú. Lo que se busca con la aplicación es romper ese estigma que hay entre las dos culturas y que puedan conocerse a través de la app y quebrantar la brecha que hay en la comunicación entre nosotros los arijunas y la comunidad Guayú. Es un puente entre esas dos lenguas. Andrés y Cristian son beneficiarios de apps.co. Su ingenio se vio fortalecido con la asesoría de expertos y hoy cuentan con una solución innovadora. Estos talleres fueron de mucha ayuda, ya que nos fueron guiando cómo podíamos ayudar nosotros a la comunidad Guayú con nuestro emprendimiento digital. Para aquellos que son estudiantes, como en mi caso, por la cual podemos comunicarnos mejor con nuestro profesor que es arijuna, que él maneja una lengua diferente a la nuestra. Que puedan utilizar un libro en la web, que puedan buscar una información en su propia lengua, que puedan escuchar esa información en su propia lengua. Ellos esperan que T-Guayú llegue a todo el departamento y sirva para estrechar mucho más las relaciones de sus pueblos. En recompensa elины no se puede ayudar, sino también sabe que tiene una精 pulsaición de sus lenguas cuatro said las herramientas que aseguraron de bañanas cuéira a su presencia. Convocatorio de las Arts.